¿Qué es el FES y cómo beneficia al país? Vení que te cuento. La calidad de nuestra educación nos define como país y no existe justificación fiscal para reducir el financiamiento de todo el sector educativo como lo propuso el 11 de agosto el Poder Ejecutivo. El FES es el Fondo Especial de Educación Superior. Este es dinero que de manera constitucional el Estado de Costa Rica debe brindarle a las universidades públicas. Este está contenido en el artículo 85 de la Constitución Política. En este artículo se establece que el Estado debe brindar ese dinero a la educación superior estatal y este no puede ser recortado. El FES es sumamente importante ya que con este fondo las universidades estatales llevan a cabo sus actividades y cumplen con sus objetivos. Es importante rescatar que las universidades no solo realizan actividades de docencia, sino que también se dan grandes aportes a investigación y acción social que generan beneficio al país. Las universidades públicas son las que más invierten en investigación y desarrollo en Costa Rica. Un 77% de la inversión del país en este rubro lo hacemos las universidades públicas. De igual manera, la educación superior brinda gran cantidad de oportunidades de desarrollo y aprendizaje. Esto les da a las personas herramientas para desempeñarse de manera profesional en distintas áreas. Además, sin el FES no sería posible que existieran las becas con las cuales muchísimas personas pueden acceder a educación superior y optar por un título universitario. En el 2012 invertimos poco más de 7 mil millones de colones y para este año, 2022, se presupuestan más de 32 mil millones de colones. Esto significa que en este periodo pasamos de destinar el 7% del FES en apoyos a estudiantes al 14%. Pero los aportes que generan las universidades al país no se reducen solamente a las personas graduadas, ya que los proyectos de acción social e investigación buscan promover el desarrollo de todo el país. Y es mediante la acción social que se traslada a la sociedad lo que hemos desarrollado, aportando a las comunidades en el 2022 un total de 770 proyectos de impacto a todo lo largo y ancho del país. Las universidades públicas no solo forman profesionales, ofrecen amplios servicios al Estado, hacen docencia, pero también la investigación y la acción social de mayor impacto en todo el territorio nacional. Las universidades públicas son de gran provecho para la sociedad costarricense y son un reflejo de los avances en el país. Además, hacen que las oportunidades de estudio se den de manera más equitativa y muchas personas puedan acceder a educación superior de calidad y desarrollarse profesionalmente. Por lo mismo, como costarricenses debemos proteger el FES y a la vez nuestra educación para que las nuevas generaciones también puedan acceder a buenas oportunidades.